Marcos amanece y el sol de las nueve le besan los ojos, le lavan la cara y más allá del río y de los puentes se encienden los ojos de la otra mirada Vení siempre lenta para despedirse, su cuerpo se mueve, su cuerpo se mueve y tarde como un tren que solo se abre en la sede de estaciones, en la sede de estaciones Es que hay como un algo extraño, al encontrarse así, tú no esperas en un rato y tan intensamente, que le alcanzan a tocarse bien Marcos que se apuran, la fe desde adentro y corre a su lado y sale a su encuentro Por suerte no olvidar, por suerte no olvidar Y es que nos están buscando por todos lados Mira que te estoy perdiendo, con lo que se os corre Ya no hay duda de que es tarde Esa, guay, pula Esa, guay, pula Tan solos por la calle, con sus manos vacías Cuesina del suelo, cocina del delete Mejora con las sombras de sus palazos Por suerte del senero, por suerte del senero Y hay como un aire extraño Por todos lados, nena que te estoy perdiendo Enloquecidos corren Luego cada uno regresa a su casa Y no hace más nada 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!